Es, creo que, un personaje, como le dicen, un monstruo políticamente hablando. Y me parece que este anuncio de las propias reformas, que está enfocado en esta cuestión que se llama el Plan C, es decir, que Morena y sus aliados logren la mayoría en el Congreso, para la mayoría calificada, para lograr aprobar las reformas constitucionales. Entonces, me parece que es parte de los tiempos que está manejando Andrés Manuel. Y ahora, con una oposición electoral tan desestructurada, tan desprestigiada, lo que hizo Marco Cortés al señalar estos acuerdos que había en Coahuila, y además las diferencias que hay entre su candidata presidencial y el dirigente del PRI, el PAN y el PRD, eso ha beneficiado la posibilidad de lograr un Plan C. Entonces, si electoralmente se tiene la necesidad de lograr este Plan C, por las reformas que plantea el presidente López Obrador, yo creo que es como reforzar esta necesidad de que la Cuarta Transformación, no solamente, que me parece que ya es prácticamente un hecho, conquiste la presidencia de la República, sino también conquiste los espacios en el Poder Legislativo para reformar al Poder Judicial, para reformar los procesos electorales en cuanto al INE, y también la cuestión de las pensiones, que es algo que ha empezado a manejar el presidente López Obrador, y que además había muchas críticas a la reforma que se hizo, que hizo Ernesto Zedillo a las pensiones. Entonces, me parece que es como un aliciente en esta carrera electoral, que está ya pronto, o que ya comenzó, pero está en el proceso, para que se logre el Plan C y que haya, digamos, cuestiones muy concretas en cuanto a las reformas, y que la gente sepa votar. Yo voto por estas reformas que van a beneficiar a la población. Yo voto por estas reformas que van a beneficiar a la población.